Es más, es más, vos me tenés que enseñar a mí primero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y si así fue como empezó todo esto. Vos me enseñabas a mí de arte. Y si a mí me gustaba tu lección, yo te tendría que pagar con otra enseñanza, ¿o no? Uh-huh. Bueno, hecho. Hecho. Ahora vamos, que no quiero llegar tarde a la muestra. Dale, vamos. Además, los dos tenemos mucho que aprender. El show de Lili llega a Mar del Plata. Única función. 24 de enero en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata. Entradas en venta en Vía Ticket y en el Teatro Provincial. O ingresando a www.viaticket.com.ar Tarjetas exclusivas, visa y visa débito, 6 cuotas sin interés. No le digas a nadie que me viste. Lo único que te quería avisar es que el día que vengas al teatro no te olvides de traer una foto tuya. Después te cuento para qué. ¿Te lastimaste? No, no es nada. No te preocupes. ¿Qué pasa? Se metió una pierna adentro de la... A ver, pasame. Dejame ver. No puedo creer. Ángel, ángel. ¿Qué te pasa? Tan más sorpre que nunca. Me pasa de todo. Me pasa. Cuando te lo resumo en una sola cosa, se van a ir de la embajada. ¿El chano? No, renuncia. ¿Cómo que renuncia? ¿Qué pasó? No sé. No sé, pero a mí es como que se me partió el corazón en mil pedazos. ¿Vos te das cuenta? A mí se me... No, yo no puedo creer. No sé. No sé. Es el amor de mi vida. Juan, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, todos lo sabemos. Pero convengamos que mucho nos pasó hasta ahora. Ya sé. Ya sé. Pero a mí no me importa. No sé. A mí, viste, para mí es importante cuando yo me levanto, cuando la veo a la mañana, cuando ella me saluda, cuando me sonrivo. Viste, vos sabés lo que es para mí cuando... Entonces, hacé algo. ¿Qué querés que haga? ¿Que late el portón de la puerta de la casa? ¿A qué querés que haga? No, no sé. Decirle que no se vaya. Andate con ella. Me lo tenés que hacer algo, Ángel. No podés dejarle ir así. Luchá por ella. Calentador. Eso es indispensable. Y además a soga. Soga. Tres metros mínimo de soga. ¿Sí? Fundamental. Fundamental. Sí, por si Nicolás se me quiere escapar. Muy bien. Ya, ¿eh? Está casi todo. Carmen. Señorita, estaba con un... Con un... Con un temita personal. Sí, discúlpeme. ¿Pero me quedo después de hora? No, no, no. No se preocupen que no vine a retarles. Les quería hacerme una pregunta. ¿Cómo no? ¿Es cierto que Nina Gómez renuncia? Parece que sí, señorita. Que es casi inminente la partida de la embajada y no sabemos el paradero. Bueno, se dan cuenta que no hace una bien, ¿eh? No hay una que le salga. Permítame, pero alguna que otra hizo bien. Claro. Por favor, Carmen, no nos dio ni un día de preaviso. ¿Qué estás diciendo? No, porque fue muy repentina esa decisión, ¿no? Sí, bueno, entonces está confirmado. Confirmadísimo. Ay, bueno, se la va a extrañar, ¿no? La verdad que era un puesto importante. Va a quedar vacío. Vamos a ver cómo nos arreglamos, ¿no? Claro. ¿Mini? Ah, ¿qué es lo que escuché? Sí, me voy. Me voy. Mis días en esa embajada terminaron y mis noches también. Pero, ¿te veniste a la pensión? No, ¿qué pensión? Me tengo que ir más lejos, Vicky. ¿Cómo lejos? Lejos, lejos, lejos. Otra ciudad. Que no me vea nadie. Que el pelado se olvide de mí. Para que se acerque a Celina y empiecen a estar juntos. Pero, ¿no se parece un poco sacrificado? Esta es tu casa. Esta es tu abuelo. Estoy yo. Sí, ya sé. Igual, se va Nini y Nico va a estar acá. ¿Cómo que? ¿Se queda? Sí, se queda. ¿Para qué se queda? Para ver cómo resulta tu plan y Celina se engaza con el pelado y vos ves que todos son felices. ¿Qué? ¿Se vas a resistir? Yo voy a tener que resistir, Vicky. Pero, por suerte, vos me vas a ayudar. Yo no estoy ni para ayudarme a mí misma. Corté con Sebastián. ¿Por qué? No te hagas la que no saber. Carmen me contó todo lo horrible que hizo Sebastián en ese bar. Así que, no quiero de más detalles. No, Carmen se mintió. Se mintió. Sebastián no hizo nada. Se portó reviento de la noche. Estuvo callado, sentado. En algún momento habló convicto, pero nada más. Se portó como un duque. ¿Me lo sentí? ¿En serio? ¿De verdad? Se portó reviento y no hizo nada. Ay, pobre Pupu. ¿Cuál razón se ofendió tanto? ¿Le dije de todo? ¿Qué hago? No, no. Bueno, nada. No pasa nada. No se hace exagerar. Vale, pero no. No se reconcilio. No, para vos perdones tu segundo nombre. Yo no. Vos tenés que aprender a pedir perdón y yo tengo que aprender a no pedir tanto perdón. Por eso me voy. Ay, ni me recuerdas que te vas. Permiso. ¿Te interrumpo? No, no. Todo bien. Quería comentarte unas cositas de trabajo, pero si están ocupadas lo podemos dejar. No, está todo bien. Está todo bien. La carpeta. Hace un... un... baja de calor acá, ¿no? ¿Funciona el aire? Sí, claro que sí. Uf, está pesada. ¿Y esa carpeta? No me digas que... que replotaron el proyecto tecnológico. ¿No? Eh, sí. Se está cargando Sebastián de esto. Ay, mirá, qué bueno. Porque es un proyecto... interesante, ¿no? No estoy como para hablar de trabajo. Estoy con la cabeza... en otro lado. Ay. Perdón. Perdón. Soy... soy una desubicada, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, te vi mal y pensé que capaz que poniendo la cabeza un poco en el trabajo, te ibas a sentir mejor, pero... Sí, te agradezco, pero no... no, no, no puedo. Bueno, sí, ya sé, no fue una buena idea. Lo que pasa es que... no sé cómo ayudarte, porque no tengo toda la información de... de lo que te pasa. No, está bien, pero ¿sabes qué? En realidad, Ceri, eh... Yo no quiero que te involucres en mis cosas porque no quiero hacerte más daño del que te hice, ¿entendés? Bueno, eso es imposible. Digo, no, quiero decir que es imposible que vos me hagas daño, por lo menos deliberadamente, ¿no? ¿Seguro que no me querés contar qué te pasa? Tomá Gómez, un tecito... ¿Te quemé? No. Tomá, esto te va a hacer muy, muy bien. Te agradezco, te agradezco, pero no hay nada que pueda aliviarme el odio. No puedo creer que ni me llevas a la embajada. Bueno, ella sabrá lo que hace, ¿no? Si le hacemos una fiestita de despedida... No, no me parece necesario, Lupe, por favor. Claro, vos estás saltando en una pata con lo que le pasa a Nini, ¿no? No, por favor, eh, no se lo permito. Como, ve, yo tuve mis diferencias con Nini, pero siento un gran aprecio por ella. Ah, igual que todo. Por eso no logro entenderla. Acá están todos sus afectos. Y estoy yo que la quiere como nadie en el mundo. Sí, con lo inhóspito que está el mundo, ¿no? ¿Me estás ayudando, Horacio? Tengámosle un poquito de fe. Si Nini se va de la embajada. ¿Algún proyecto debe tener? ¿Cómo? Escuché bien, Nini se va de la embajada. No voy a poder. En el momento no voy a poder, no me voy a animar, no me salen las palabras. No, 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 no. Escuchame, escúchame, escúchame, mirame a mí. Concéntrate. Te parás enfrente de él, bajás la cabeza, respirás hondo y le decís perdón. ¿No lo notás? Ay, no seas infantil. Perdón, perdón, es perdón. Ni sol, ni disculpable, ni ahí fue sin querer. Mirándolo a los ojos, mirándolo a los ojos, le decís lo que sentís. Perdón, perdón, perdón. ¿Te va a creer? Va a pensar que soy una psicotímica. Bueno, es preferible que pienses que sos una psicotímica que que sos una bullosa que no reconoce sus errores. Dale, vos en el rincho, yo en el rinco. ¿Vamos? ¿Dónde eres? Sí, la arreglés antes, pero ahora vos tenés que luchar por lo que querés. ¿Lo querés a Sebastián? Muchísimo. Bueno, vamos, a pelear fuerte. Vamos, 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 suelta, 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 suelta. Te quiero, te quiero. Te quiero. Ay, Angelito. Gracias, Nini. Ay, bien. Es verdad que vos te vas, te vas. Digamos, porque si vos te vas, yo no sé qué voy a hacer. Yo, estamos igual, Angelito, porque yo me voy y tampoco sé qué voy a hacer. Entonces vos te vas sin un rumbo fijo, digamos. No, no, no. Sin un objetivo claro. Sí, el objetivo es claro. Es, bueno, encontrar mi camino. ¿Y vos cómo sabés que tu camino no está acá? Ay, Angelito, vos ya me hubiera dado cuenta si estuviera acá, la verdad. ¿Te das cuenta, vos? Bueno, yo te escucho, vos sabés lo que yo te quiero, Nini. Sí, Angelito, ya sé. No, no sabés. Porque si supieses, no te podría resistir a tanto amor que yo siento. En realidad es un amor muy grande que yo siento. Es como si fuese como muy familiar, ¿me entendés? Como si fuese una hermana, pero es más que el amor de una hermana. Es como si fuese una hermana más una amiga, más, como más, no sé, no me puedo creer. Es como si fuese una, como si fuese una melliza de mis sentimientos. No, sí, pues yo igual soy un imbécil, no sé cómo explicarte lo que yo siento. No, 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 Angelito, te juro que te entiendo, de verdad te entiendo. Nini, tengo que hablar con vos. Nini, ¿por qué te vas? De eso quería hablarte yo también. Sí, eh... ¿Por qué? Después te explico, sí. No, después no, ahora. ¿Y a mí no me vas a explicar? No, sí, les explico a todos ahora que me voy porque es lo mejor para mí. Sí, porque estoy buscando mi camino. ¿Te peleaste con mi papá? Entonces, ¿qué pasó? Se va de la embajada porque no nos quiere más. No, Romita, se va mejor que me la cosa. Nini, Nini, ¿a dónde te vas? Ahora no puedo hablar, quiero consolar a lo más chiquito. ¡Pará, Nini! ¡Isi! ¡Isi! No, 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 no sabes lo que es el lugar, es lo que estaba buscando, más de lo que estaba buscando, es increíble. ¿Para tanto? Sí, sí, sí. ¿Tiene buen precio? Sí, me va a tener que estar trabajando, pero me lo da sin garantía y eso es mucho pedir, nadie me dio esa oferta. Claro, ¿por qué sin garantía? Yo creo por la buena onda que tiene Carla, ¿no? Hola. Ah, hola. ¿Qué pasó con Carla? ¿Va a alquilarle un departamento a Tony? Sí. Pero fíjate la humedad, los cargos rotos, que me da la luz. No, no, ya me fijé, está todo perfecto. No, pero mira que mis viejos siempre fueron inquilinos y te saltó después, eso, no sé. No, 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 ya me fijé, de verdad, el departamento está en perfectas condiciones, así que gracias por el contexto, ¿sí? ¿Y vos, Lola, cómo estás? Digo, por Abel. Sí, mal, por un lado y por otro aliviada, pero tenía que pasar. ¿Yo? ¿Sabes algo de tu hermano? Eh, no sé, se fue a la exposición, ¿para qué?